Con dinero y carro nuevo, se enamora una mujer Ya cuando se acabe el carro, no se echará a aborrecer Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura, que yo le habría de rogar Y no te ruego porque eres bonita mamacita, sino porque estás bonita chiquilla ¿Qué pensaría esa criatura, que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Cuántimas a esa güerita, que ya la empiezo a besar Y te doy muchos besitos mamacita, pero no te doy dinero chiquitita Con dinero y carro nuevo, se enamora una mujer Ya cuando se acabe el carro, no se echan a aborrecer Ahí les va la despedida, aquí se las vengo a dar La que no me quieran ver, tampoco le he de mirar La que no me quieran ver, no se echan a aborrecer La que no me quieran ver, no se echan a aborrecer